¡Suscríbete al canal! Y así hay partes que son intransitables por diversos puntos de manzanillo, este es Paseo de las Gaviotas por donde hacemos este pequeño recorrido para que constate usted que aquí sería intransitable para alguna persona con discapacidad o bueno, adultos mayores que también tengan la necesidad de transitar por esta banqueta, hay partes donde sería imposible que hicieran un paseo por este lugar. Es Paseo de las Gaviotas, y de veras que es intransitable algunos tramos de estas banquetas. Sería como ir en la montaña rusa, y en el caso de un discapacitado, una persona en silla de ruedas, una persona con andadera, pues simple y sencillamente no pasan en el topado. Son tabachines los árboles que se plantaron y los que comúnmente levantan las banquetas, y bueno, a eso se debe, ¿no? Es perfecto. Te repito, es por Paseo de las Gaviotas, aquí en Manzanillo, muy cerca del Boulevard Costero en donde nos encontramos con esta triste situación para los discapacitados. ¡Gaviotas!